Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos. Hoy toca nuevo video game play, ya sabéis, Far Cry 3 Classic Edition, que no deja de ser simplemente una adaptación a la versión de generación, bueno, la generación de consolas anterior para esta, es una versión, bueno, dicen que remasterizada. Sí es verdad que tiene algún detallito y tal, pero prácticamente es el mismo juego que ya vimos en generación anterior, que ha sido portado para la actual generación. Bueno, nos hemos quedado aquí en la moda historia, tenemos que ir aquí, había que conseguir un uniforme, ¿os acordáis? Este es nuestro objetivo actual, ¿vale? Entonces lo mejor que podemos hacer ahora mismo es coger un vehículo. ¡Ah! Miento, miento, miento. He estado abriendo el mapa, chicos, como veis, ¿eh? Vale, he hecho un par de campamentos y las torres, todavía me queda aparte por abrir aquí, bueno, las torres las he hecho todas, prácticamente lo que me queda son campamentos por conquistar. Me quedan misiones de caza, me queda alguna misión de estar de se busca muerto, y bueno, todo eso lo iremos combinando, como hemos hecho hasta ahora, haciendo alguna de las misiones actuales, mientras vamos combinándolas con las misiones del modo historia. Es decir, vamos haciendo estas misiones secundarias, mientras las vamos combinando con las misiones del modo historia. Venga, vamos a ir avanzando. 500 metros. Vamos por aquí, a ver... 300 metros. No me debería acercar más con el coche, porque puede ser un canteo. Fuera. Vamos por aquí. Se oye los grillos, ¿eh? En medio de la noche, ¿eh? Bueno, llevo la escopeta SPAS-12, que la he desbloqueado a hacer una de las torres, la trituradora, un RPG-7, y el francotirador Z-93. Vamos a ir con la trituradora, que al llevar silenciador, nos puede venir muy bien, para pasar algo desapercibidos. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Al otro lado de esta montaña, parece ser. A ver, había que conseguir un traje. ¿Os acordáis? Nos lo dijo el contacto. Espérate. Vamos a subir por aquí. Vale. Esto es una casetilla que hay aquí. Eh, eh, suena una reliquia, suena una reliquia, ¿dónde? ¿Oís el ruido de la llamada de la reliquia? ¿Dónde está reliquia? Ahí está. Es una reliquia de tiburón. No deja de ser un coleccionable, pero bueno, un coleccionable que nos aporta dinerito. Ahí lo veis, ¿eh? Vale. Creo que nos da... No, dinerito no. Da experiencia. Lo que da dinero son las cartas e incluso las tarjetas de memoria. Vale. A ver, me puedo tirar por aquí. Usar la tirolina. No puedo dejar que nadie me vea hasta que me cambie. Vale. Evita que te detecten. Muy bien. A ver. Vamos primero a echar un vistazo con la cámara a ver qué vemos. Parece ser de algún tipo de instalación que se puede descender por ahí, ¿no? Vale. No veo ningún guardia, con lo cual usa la tirolina. No puedo matar a nadie, pero si es que no hay nadie. A ver. A ver. Si es que... A ver. Vale. Hay que pasar de forma seguros. Vamos a meternos por aquí. Aquí no hay ningún guardia, por lo menos. A ver. Oigo voces. Ahí no hay nada. Y arriba tampoco la torre. Están aquí abajo, por lo que veo. Despacio, ¿eh? Vale. Ese está vigilando ahí. Yo tengo que pasar. Pues vamos a tirar una piedra por ahí. Venga. Venga. Eso es. No puedo saltar al tenote. Muy arriesgado. No creo que mientas. Creo que te equivocas, Maez. Ya verás. El tiempo está de mi lado. Te dará la... Cuidado. Joder, está un nomeando ahí. Jejeje. No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. Vale. Y yo tengo que pasar por ahí. Vale. Tengo que hacer que el que mea se mueva. ¿Pero para dónde? A ver si a la vuelta se va. Cuidado. Cuidado que no le dé por mirar que me descubre. Vale. Vamos a jodernos aquí. Ahí va. Que me he caído. Que me he caído. Buah. ¿Dónde me he caído, tío? Buah. Si me dejo... Ya me van a matar. Si me caigo aquí, muero. ¿Ves? Qué mal, tío. Me he caído. No me da cuenta, tío. No había suelo ahí, tío. A ver dónde me sitúo ahora. No había suelo ahí. Vale. Estamos aquí, amigo. Agachado. Hacemos un menor ruido. Espérate. Seguro que de la vuelta. Vale. Me he caído por ahí. Eso es lo que ha pasado. Ahí puedo tirar una piedra. Al menos hace eso. Venga, giros para allá. A ver si se va. O sea, estoy colocado en un sitio que me puede descubrir fácilmente. A ver. Y yo tengo que pasar para allá. A ver si nos puedo ir traer tirando piedras. Ahí. Vamos, ir para allá, coño. Ahí va uno y el otro. ¿Dónde está? Eso es. Bien. Por aquí. Bien. Tenemos un botiquín que por supuesto voy a coger si no puedo, sí. A ver. Esto me lo llevo. Ya voy a terminar de recoger todos los cofres. Que es lo que estoy haciendo. Conseguir un montón de dinero a ver si ir recogiendo todos los cofres estos que tienen objetos para vender. Tesoritos. Pequeños tesoritos. Vale, aquí no hay nadie. Así que. Vamos a coger el dinero. Esto lo han dejado ahí. No viene ningún guardia. A ver esto. Donde no llega. Uf. Vale. Vamos a dar la vuelta. Tengo que hacer que salga. Ahí arriba hay un botiquín. Para subir por aquí. Vale. Vamos a ir agachados porque parecemos mucho menos ruido. Vale. El guardia está de espalda. Permiso, una buena etapa. Vale. ¿Puedo pasar sin que se dé cuenta? Parece que sí. Uy, no está cibolino al coger. Vale. Necesito tirarle una piedra para que se dé la vuelta. Malditos insectos. Eso. Vete, vale. Está dormilado ese. No se entera. Perfecto. Al menos no estamos en esa isla de los dinosaurios. Qué frikis son. Son muy frikis estos guardias, tío. No se entera. Me tomaría algo fresquito. Buscaré una entrada más segura. Vale. Cuidado. A ver. Tengo que pasar cuando este se dé la vuelta. Espérate. Debe de que se ha ligado con alguien. Tengo que pasar por ahí, por donde está este. Vamos a tirar una piedra allí. Se levanta a ese y ese va para allá, ¿no? Sí. Venga. Por aquí no puedo pasar. No me llevo el dinero, por lo menos. ¿Y esto? Pues lleno. Vale. A ver. Bajo los dos por aquí, ¿no? Y abajo. Mierda. Pues este no sé cómo cojones me ha visto. Bueno. Veo que no me ha dejado muy lejos. Así que, como ya esta parte del camino lo conocemos, vamos a ir rapidito por aquí, agachado, eso sí. Cuidado. Vale. Aquí llegamos a la zona esta. Buscaré una entrada más segura. Entrada más segura. Tengo que atraer esos dos ahí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Nuestro amigo del lanzallamas está ahí. Vale. Vale. Como demonios le sorteo. A ver con la zona esta. ¿Qué es esto? Me tomaría algo fresquito. Ah, mira. Vale. Esto comunica ahí. Vale. Es estar asento a la silla. O sea que no nos preocupa. Es el del lanzallamas. A ver. Se mueve el del lanzallamas. Es el que funciona. A ver. Se mueve el del lanzallamas. No se ha dado cuenta. Cuidado, busco una ruta alternativa. Vamos a ir pasando por aquí. A ver, ahí hay uno. Sube al barco. Dejo caer por aquí. Eso es, un cero. Vale. A ver dónde está la escalerilla para subir al barco. Suele haber una escalerilla en todos los barcos. Solo tres semanas más. Es aquí. Vale, vamos a lanchar, sí. Vale, no veo guardias por aquí. Vale. Vale. Las mangas tapan los tatuajes. Vale. Sam. Sam, estoy listo. Aquí dice que el tipo se llama Foster. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo actuar? Como un Foster. Recuerda. Créetelo. Debes creerte tu propia mentira. Vale. Bueno, pues ya tenemos un uniforme con el que supuestamente vamos a pasar desapercibidos. ¿No? Vamos a mirar por aquí. A ver si hay alguna cosilla para coger. Parece que no. Aquí nos indica que hay un... Algo fresquito. Hay voces por ahí. O sea que... Vamos a ver si me ve algún guardia o bueno. Hoy para inspeccionar a sus nuevos reclutas. Todo el mundo en fila para inspección. ¡A revista! Listo. ¿Cómo va la cosa? Siguiente. ¡Vamos! ¡Avanzad! Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andando! ¿Tú ya estás? ¡Vale! ¡Otro! Bien, Foster. ¿Eh? ¿Quieres pasta? Sí. ¿Por qué crees que estoy aquí? Me lavo a casa. Acaban de matar a un jefe local llamado Vaas. Su imperio se está cayendo a trozos. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto buffet, pero no va a durar siempre, así que come. Claro que sí. Vale. Ve a oír el discurso. ¡Eh! Como le digas algo de esto a alguien, serás un puto cadáver. No puedo creer que él gane más que tú. El discurso. Pues venga, vamos a colocarnos aquí. Primera fiesta. Ah, mis nuevos y relucientes empleados. No voy a mentiros. Estamos aquí por la pasta. Pero es la felicidad de mi gente lo que me motiva cada mañana. Mi padre, Tezcanseva, era un minero. Se levantaba al amanecer. Se fumaba un cigarrillo y bajaba a las entrañas de la tierra. Para ese hombre. Maravilloso. La empresa era Dios. Yo doy esa misma importancia a mi humilde negocio. Y espero lo mismo de vosotros. Bien. La empresa solo tiene tres reglas. Primero. Proteged el producto. Follaroslas, pero no las jodáis. No puedo creer que él gane más que yo. Segundo. Matad a cualquier nativo. Tercero. Los beneficios son míos. Soy comprensivo. Pero si rompéis cualquiera de las reglas... Cosas o no, hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. Vale. Otra cosa. Esos salvajes quieren destruir el trabajo de toda una vida. ¡Que sepan quiénes somos! Casi me olvido. El especial de este mes. Una isla propia... Por la cabeza de Jason Brody. Espero que no llueva. Vale. Pues acá han puesto precio a mi cabeza. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Por aquí veo algún cofrecillo que creo que puedo coger, ¿no? No sé. Sin problema. Ahí hay otro. Por aquí he visto otro. Por aquí me indicaba... Sí. Vale. Vale. Y me indica que hay otro en esa dirección. Pero ¿cuánto lo vamos a dejar? Vámonos. Por aquí. Tengo que por la borda. Ven, va. Vale. 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 Como vamos con el traje, se pensarán que somos... nosotros o de los guardias que hay por aquí. Fuera, fuera, fuera. Vámonos. Por cierto, ¿dónde estamos? ¿En el mapa? ¿Situados? Vale. Venga. A ver, alguien lo llama. Matar, estrangular, poner bombas, electrocutar. Haz bien tu papel, Jason. Uno de los hombres de Hoyt me ha dado una idea. Hay un grupo de traidores que quieren robarle. Si mato a estos tíos, Hoyt confiará en mí. Ah, sí. La maniobra 3D. Buena elección. Sería más rápido matar a Jason Brody, pero eso está descartado. He estado vigilando a los traidores desde dentro. Pero hay tres capitanes entre ellos. Creo que uno de ellos quizá lleve encima una lista de los conspiradores. Mátalo. Consigue la lista. Y yo me aseguraré de que Hoyt se va lo buen soldado que eres. ¿Dónde los busco? En un viejo templo. Te daré las coordenadas. Muy bien. Tres pichos. Vale, voy al viejo templo, que está a tres kilómetros. ¿Qué me dices? Vale, pues mira. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir hasta aquí y ya que estamos vamos a liberar ese campamento. Vamos al campamento Charlie. Hacemos un viaje rápido y de aquí vamos a ir al campamento de soldados para liberarlo. Y así nos evitamos problemas. Total, tarde o temprano. Tenemos que hacer todos los campamentos. Creo que nos quedan dos o tres, como mucho. Voy a aprovechar. Me quito lo que sobra y de munición voy hasta arriba. Vale, y chaleco lleno también, ¿no? Sí. Vale. Por cierto, punto de habilidades que tengo varios, ¿eh? Que no he gastado. Tengo tres. Vale, pues mira. Este es eliminación de robapistolas. Vamos a aprender. Vamos a hacer, ¿vale? Eliminamos a uno y cogemos la pistola y le pegamos el tiro a uno. Perfecto. Aquí vamos a coger esta de aquí, por ejemplo, que nos da una unidad de salud más. Vale, ya tenemos seis y nos queda un punto. Un punto. Aquí las tenemos todas. Aquí también nos queda un punto, pero no podemos cogerla, que es artillero eficiente. ¿Vale? Bajas con una metralladora fija, que no hemos completado todavía. Así que de momento no podemos ganar más. Vale, vámonos de aquí. A ver, ¿dónde estamos? Por aquí. Me dice que hay un cofre aquí. A ver, por un momento. Me dice que hay un cofre justo aquí. Pero será afuera, en el exterior. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Me indica un cofre por aquí. Un cofre o puede ser dinero, ¿eh? También. Nada. Pues, a no ser que esté debajo, de alguna manera, que haya una cueva o algo, aquí no hay nada. Unición. Vale, pues no. No sé lo que indicará. Bueno, el campamento está camino de la costa solitaria. Está cerquita. Así que vamos para allá. ¿Tengo que subir la montaña? Parece ser. Vamos a echarnos una poción de máxima velocidad. Para ir más rápido. Vale. Por ahí no puedo subir. Por aquí va a ser complicado. A ver si puedo. Con un acelerón. No, no llego. Espérate. No llego tampoco ahí. A ver. No me deja subir. Tengo que rodear por aquí, entonces. Cuidado. Tengo que rodear. Vale. Por aquí. Vale, ahí se ve el humo. Vamos a hacer este campamento. Y ya luego seguimos con la misión del modo historia. Vale. Desde aquí tengo una vista cojonuda. Bueno, ya prácticamente que me vean me da un poco más igual. Vale. Lo que sí quiero es que no pidan refuerzos. O sea que las alarmas se tienen que ir a hacer puñetas. A ver. Qué pocos guardias hay, ¿no? Dos. Y tres. Mira. Tenemos un tigre ahí. ¿Lo habéis visto? Vamos a soltar el tigre. Pero primero. Hay que eliminar. Esa alarma. Correcto. Y ahora. Creamos la avistación. Que salga el tigre. Y este francotirador. Tiene que volar. Perfecto. Vale. No sé para dónde demonios ha ido el tigre. A ver, me tengo que situar. Vale. Ya se está liando a tiros con el tigre, ¿no? Necesito eliminar esa alarma. Pero no tengo tiro desde aquí. A ver. A lo mejor sí. Vale. Y tiene que haber otra más. ¿No? Sí. Ahí abajo. Ahora elimino al tigre, ¿no? Vale. Vamos a ver. A ver más que queda. Vale. Vale. Ya tengo que ir. Vale. Ya no hay nada más. Vale. Pues vamos. Mira. Ahí hay un tigre. Fuera. El blindado este. Perfecto. ¿Cuántos quedan? Vale. Ese sí hay que caer nada más. Fuera. Yo creo que ya está todo. No. Hay uno por aquí, tío. Hay uno que no veo. ¿Dónde estás? Tiene que estar por ahí metido porque le oigo pero no le veo. ¿Cuál es el titulador? A ver. Por aquí tienes que estar, campeón. Tengo que mandar dinero a casa con la próxima paga. Está aquí dentro, ¿no? Ahí está. El de arriba. Vale. Bueno, aquí tenemos dinerito. Munición, nada. Pues no he gastado nada. Vale. Perfecto. Vale. Puesto liberado. Con lo cual esto ya aparecerá en verdecito. Ahí está. Vale. Y este es el objetivo. Vale. Pues venga, vamos a coger un cochecito. Este que nos dejan nuestros amigos los Rakyat. Tenemos el puesto. Pero tu trabajo no ha terminado. Mira el tablón de arrojos. Una especie de poblado, ¿no? Y ahora por la lista. Me ocuparé de esos capitanes. Los corsarios solo atacarán si les provocas. Si me ven no deberían atacarme, ¿no? Vale. Bueno, de todas formas yo les voy a ir marcando con la cámara. Vale. Es que no sé si me ven si pasa algo. No, no pasa nada. Este no lo quitamos nada. Vale. Vamos a marcar a todos para tenerlos controlados. Vale. Doy una vueltecita por aquí, haciéndome un poquito así el orejas. Mira. Un dragón de cómodo. Que por supuesto voy a liberar. Un dragón de cómodo. Venga, ir a por él. Y ese tirador que está ahí arriba. Bueno, le tengo que quitar. A ver. Hay dos, ¿eh? Puedo hacer una eliminación cadena. Y me lo quito a los dos del medio. Vale. 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 Ellos están ahí a... A su rollo, ¿no? Con el dragón de cómodo. A ver. Cuidado. El dragón de cómodo. Vamos a movernos. Hostia, que estoy tiritando. Se hace una vida. Vale. Tengo que registrar el cuerpo de ese, ¿no? Aquí. A este le ha debido matar el dragón de cómodo. ¿Viene todavía el condenado? Sí, está ahí. Fuera. Nos torres. A ver. Vale, bien. Bueno. Los tesoros los recogeré si eso. A ver. ¿Puedo pasar por aquí? No hay nada. Debe estar arriba. Bueno. Aquí igual me indica. Este le quita a mí. Claro, el problema es que al haber disparado a uno ya. Cuando me vean. Va por los capitanes, dice. Viste como nosotros, dice. Vamos, que ya está claro. En cuanto me vean. Vamos a apuntarnos un poco por aquí. Agachado. Vale. Estoy bien. Vamos a quitar primero a este. Fuera. Vale. Me ha quitado los dos pesados, ¿no? Sí. Cuidado. Que no lo veo, ¿eh? Sé que hay guardias por ahí, pero no lo veo. A ver si la cámara me dice algo. Vale. Te he visto ya, chaval. De subir por aquí. Por donde no se le espera. Vale. De aquí mucho mejor. Venga, marca. Uno. Dos. Tres. Fuera. Tres. Mira. Toma, pepinazo. Cuidado que os estáis quemando. Uy. Los quemáis. A pepinazos, ¿eh? Los estoy tratando a pepinazos. Madre mía, la que estoy liando, ¿eh? Se está quemando el campamento entero. Bueno. Ahí se van a chicharrar todos. Aunque queda uno, ¿eh? A ver. No quiero entrar ahí todavía. Voy a ver si voy a una cobertura. Vale. Ya te he visto. Fuera. Vale. Allí está el resto. Vamos por aquí. Cuidado que viene. Intenta dispararlo. Pero no puedo hacerte asegurado. Vale. Capitán, fuera. A ver. Y allí está el tercero. Vale. El tercero ha muerto en el incendio. Eso que ha provocado. A ver qué tienes tú, chaval. No hay nada. Espero que el último tenga algo útil. A ver. Va por los capitanes. ¿Dónde vas? Verás. Proteged a los capitanes. Toma. Ya. Vale. Este es el tercero de los capitanes, ¿no? ¿Tiene algo? La lista no está. Pero esto es una nota. Machete de la zona. Pensá que ahora lo mismo me están esperando. A ver. Listazo. No, está todo tranquilo. Mira, el cofre que no encontraba antes está ahí subido. Bueno, luego hay que venir aquí a... Mira, el chaleco. Pero es que estoy lleno. Vamos a la tiroría. A ver. Dice que hay un cofrecito por aquí. Eso es un botiquín. Para ello. Por cierto. Vámonos. Hay una nota. Ahora leeremos la nota cuando estemos seguros ya. Sam, me he visitado el templo. Maté a los tres. Nada. La hoja es esquiva. Esto me entristece. Sí, pero he encontrado una nota. Van a reunirse dentro de un par de días y parece que es importante. La hoja de conspiradores estará allí. Estoy feliz otra vez. Mientras, debo arreglar algo para hoy. ¿Vienes a echarme una mano? Claro. Wunderbar. Reúnete conmigo en los campos. Tengo que resolver un problema. Vale. Nos dice que nos reunamos con él en los campos. Los campos es... A ver. Los campos es... ¿Dónde estás? Aquí. Sam. Nosotros podemos hacer... A ver. Aquí tenemos una misión de caza y aquí cerca tenemos... Un se busca muerto. Vamos a hacer esta misión de se busca muerto. Echándonos... Eso es. Para correr mucho más rápido. Llegamos en un trique. No voy a hacer ni viaje rápido. Vale. Ahí está el tablón. A ver qué nos piden en esta misión de se busca muerto. Un francotirador y sus hombres controlan una pequeña isla. Sigue la tradición de los Rakia y matarlo con un cuchillo. Vale. ¿Será esa isla de ahí? ¿O esa de ahí? La de lejos. Bueno, la más lejana. Está más allá. Vale. ¿En esas aguas hay tiburones? No. No hay tiburones. No vamos a ir a la arena. Eso es. Vale. Estoy viendo allí ya unos cuantos... unos cuantos soldados. Lo que voy a hacer es subir a lo alto de esta isla y de ahí con la cámara los voy a marcar a todos. Vale. A ver si vemos algo de aquí. Vale. Ese es el objetivo. Hay bastantes, ¿eh? Cuatro. Y había algunos más por el otro lado. Vamos a darle un pequeño rodeo. Eso es. Vale. Por ahí no tengo forma de subir. Así que todo bien por aquí. Vamos a gachado. Vamos a ver... Al menos perfecto. Vamos a ver. Están muy juntos, ¿eh? Hay que separarlos. Vamos a tirar una piedra. Vale. No, no. Ni se ha mutado. A ver. Y a este me lo puedo traer... Ahí. ¿Ha visto algo? Venga, ahora. Mierda. Recordad que hay que matar... Que hay... Fuera. El único que no puedo matar... Es el que tiene el símbolo amarillo. Uf. Estos tiran cohetes. La mínima, ¿eh? O sea, hay un montón, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. Intento subir por aquí. A ver si me lo deja. No. Espérate. Vale. Me ha dejado. Vale. Cuidado. Me ha crujido a vivo, ¿eh? El tío, ¿eh? Cabrón. Esto lo voy a subir por así no es la japaya. Están mosqueadísimos, ¿eh? O sea... 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 Venga, moverse despacio No tiene nada de especial Aquí hay tres Vale, ese es el que tengo que matar con el cuchillo Vamos a tirar una bandana por ahí Otra por ahí Vale, solo que vean nuestro amigo No, me están apuntando con un arma, cuidado Vale Te veo Te veo y tú a mi no Fuera Hay otro allí, a ver Sí, hay uno escondido detrás de la palmera esa Vamos, sal de ahí Verás como te saco yo de ahí rápido Joder Anda, que apunto bien yo Joder Y se cae, tío Se le voy a meter un pepinazo directamente Hay dos, eh, todavía Hay dos y a uno no le tengo controlado Cuidado, cuidado 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 Ahora Bueno, me he visitado el templo Maté a los tres Nada La hoja es estiva Esto me entristece Sí, pero he encontrado una nota Van a reunirse dentro de un par de días Y parece que es importante La hoja de conspiradores Bueno, esto ya no lo había dicho antes Aquí hay un cofre Debo arreglar algo para hoy ¿Quieres echarme una mano? Claro Fundeba Reúnete conmigo en los ojos Fundeba Tengo que resolver un problema A ver si tenéis algo interesante Porque a mí te da muchos problemas, eh Revista porno Bueno, pues aquí no hay nada más que hacer A ver La misión de San nos lleva hasta ahí Podemos hacer un viaje rápido Aquí En el sitio de la Cresta del Empinazo Lo primero Vamos a quitarnos Todo lo que nos sobra Y recargar munición Y comprarnos Mira, armas exclusivas Uuuu Salvaje Que no lo tenía Vale No tengo dinero suficiente Vale Uf Este hay que llevarse Este hay que llevarse Vale Eh Yo iba a comprar En consumibles Chareco Vale De momento así vamos Vamos a hacer esta misión de caza Y ya despedimos el capítulo con ella A ver Es una misión de caza normal Tres tigres han destrozado Una joven familia Acaba con ellos Con el subfusil Que encontrarás en el lugar del ataque Muy bien Está a 200 metros Venga Echate una De velocidad A ver Podemos ir volando Yo creo que sí Cazar tigres Venga Por aquí A ver Allá abajo Vale Pues venga Vamos a hacer Un saltito Usamos el traje aéreo Y así Para caídas A ver si puedo caer Cuidado Que no se nos vaya Buena Aterrizaje A ver Subfusil Vale Me lo cuenta Como la El arma que llevo Lo cuenta como subfusil Mira Ya veo uno por allí Otro por allí Vale Vamos a hacer Creación Una de caza Aunque ya he visto Dos de ellos Pero bueno Mira Cuidado Que ese se nos queda mirando Aquí condenado Uno fuera Vale Aquí Especialista Vale Me falta uno A ver Y dónde está Que nos falta Dónde está tío Ajá Te he visto No sé No Ahí está Condenado Rápido Es Venga Tírate No me llevo las pilas Porque no las necesito Lo que sí necesito Es coger Plantas azules Que me viene muy bien Para la Ócima Tanto la exploración Vale Eso es Como para La de buceo La de buceo También nos viene Bueno Aquí abajo Tiene que haber Alguna más Me está indicando Que hay Aquí Tengo que resolver Un problema Vale Hay una por aquí Me dice Vale Perfecto Bueno Pues con este chapuzón Y con la vista De la cascada Que veis ahí Les pedimos el capítulo De hoy Seguiremos el próximo día Ya Haciendo la siguiente misión De un modo historia Que es Echarle una mano A Sam Haremos un viaje rápido Empezaremos desde este punto El campamento alfa Que nos queda Para Mira nos queda Un campamento Dos por hacer Y bueno Alguna misióncita por aquí Tres campamentos Nos queda por hacer Próximo capítulo Seguiremos haciendo campamentos Que están muy chulos El campamento Por mi parte Nada más Mandaros un saludo Nos vemos por el canal Chicos Cuidado mucho Gracias por ver el video